muy buenos días a todos bienvenidos a marce la cocina hoy vamos a preparar un rico y saludable té con jengibre para ello vamos a utilizar 50 gramos de jengibre miel jugo de un limón la piel de un limón y agua comenzamos quitándole la cáscara al limón y dejando la parte blanca esa piel es la que vamos a luego usar para poner en el té una vez quitada la cáscara si sacamos la piel ahora tomamos el jengibre y hacemos lo mismo le quitamos la piel la cascarita y una vez quitada la cáscara lo cortamos en rodajitas y ahora que ya tenemos listo jengibre y la piel de limón en una cacerolita vamos a poner medio litro de agua el jengibre y la piel del limón lo llevamos al fuego y así vamos a dejar esta preparación hasta que suelte el hervor acaba de soltar el hervor entonces vamos a apagar el fuego y colamos sacamos todas las pielcitas y el jengibre agregamos el jugo de un limón dos o tres cucharadas grandes de miel eso queda a elección si no le quieren poner miel le agregan azúcar o edulcorante revolvemos un poquito lo dejamos unos 15 minutos y luego vamos a servir y ya tenemos terminado este rico té como habrán visto es muy fácil ahora los dejo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.